...artista, domingos 8 y 5 en Telemundo. Celebrando, celebrando, celebrando con los padres. Celebrando, celebrando, celebrando con los padres. Antes de cualquier celebración, primero tenemos que resaltar que este gran talento, Jacob, cumplió el lunes 22. ¡Felicidades! Y ahora sí, empezamos. Felicitamos a una princesa, ella se llama Diana Victoria y celebra hoy su primer mes de vida. ¡Qué belleza! Una cuchicura. También le queremos desear muchísimas felicidades a Ángelo, que junto a sus hijas y su esposa, le están pasando un feliz cumpleaños. ¡Felicidades! Mientras que Stephanie es de Honduras y celebra con nosotros en casita sus 16 años, ha sido una felicitación de parte de Melty. Muchísimas felicidades. Miren nada más, esta hermosura es Camila y nos manda un besito. Gracias, pero nosotros te lo devolvemos y muchos más para ti para felicitarte en esos cuatro añitos. ¡No es más, más, más! ¡Hecho, raciércoles! ¡Ay, qué voy! Y muchas felicidades para Rafael Cienfuegos en su cumpleaños. ¡Te mando su salud! Y amor, felicidades a tu papá, Omar, a tu mamá, 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 a tu mamá. ¡A mi mamá! ¡Y la tija me faltó! ¡Mirad! Una atención, señores, alta universidad. De parte de su mamá, que lo amo mucho, cumple ocho añitos. Muchas cosas buenas para ti, para toda tu familia. ¡Muchas felicitaciones y felicidades! ¡Atención, señores! ¡Golante a la Puchina! ¡Invitados especiales de la Puchina! ¿Me permite? ¡Golante a la Puchina! 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 ¡K Derek! ¡Vamos! Debi, quiero decirte que esto es una norma. No soy yo que quisiera tenerte abrazada, pero, lamentablemente, es así y ¡¡Música otra vez! A ver! ¡Mbé! ¡Ma race! Oye, que decente nos hemos portado Se nota que Jacob está acá Estamos bien decente Estamos bailando y quedamos en esta posición Estamos practicando los pasos Estamos practicando los pasos De Joti porque como ahora viene la escuela Es bueno Mejor vamos a ver más adelante Tenemos que ver esta nueva hora Y de que me adelanta Y de que me adelanta Y de que me quito la gente